¡Jalabanza! ¡Jalabanza! ¡Estamos regocijados! Y no solamente el dúo Anthony y Jesús, también el dúo Henry Batista y Selena Zubier estarán, estaremos en el ECLA en el gran cierre este domingo. Miren la alegría, miren la belleza, no solo de la juventud, sino de lo que se va a vivir este domingo. Estamos regocijados Henry. Del mundo a República Dominicana y Latinoamericana también. Familia, esta es la fiesta de la iglesia. ECLA 2016, este ECLA de oro, así mismo es. Vengan en burro, vengan a pie, vengan en motocicleta, vengan en tren, vengan en avión, pero vengan. que esta es la fiesta de la renovación carismática. Henry, no hagas ese anuncio, porque los carismáticos llegamos como quieran. Ahorita está el burro y el caballo en el estadio olímpico. Y hay espacio para tanta gente. Óyeme, pero óyeme, nadie se puede quedar. Estamos esperando aproximadamente 400 o 500 guaguas y hay espacio, porque no va a ser simplemente dentro, sino que también vamos a tener carpa. Lo que se va a vivir allí es extraordinario. Usted lo puede comprobar domingo 16 de octubre, o sea, pasado mañana. Pasado mañana. Desde las 8 de la mañana, Palacio de los Deportes, ECLA de oro 2016. Les recomendamos que llegue temprano. Recuerden que viene más de lo harto, viene más pentecostés. Desde el jueves ya nuestro, todas esas personalidades a nivel internacional, religiosos, laicos, carismáticos de corazón, están reunidos ya en lo que es en las Fuerzas Armadas, reunidos desde el jueves, y el gran cierre será el domingo, viviendo y haciendo grandes experiencias lo que han vivido allá. Lo más importante, recuerden, lleguen temprano. Yo llegué tan temprano que viene el jueves. Lleguen temprano para que ocupen buen asiento. Que esto estadio a mí. 23 delegaciones de diferentes países. ¿Quién no quisiera ser partícipe de esa experiencia? O sea, que si tú estás pensándolo ahora, oye, no te va a mojar, no va a llover. Así que arranca para allá tempranito, mientras más temprano mejor. Decía Monseñor de la Rosa en el día de hoy, los carismáticos somos locos. Así que si quieren amanecer en la puerta del 6 de la mañana, pueden quedarse y amanecer allí esperando que abran las puertas a las 7 de la mañana. Me imagino. Pero hay que llegar a las 5. Aquí hay un grupo que a las 4 va a estar allá. Aprovechamos para los servidores. Un grupo completo, venga hermano. Decirle que todos los servidores tienen que estar allá desde las 5 y media de la mañana. Pero lo más importante es que todos nuestros sacerdotes carismáticos, sacerdotes latinoamericanos con carismas extraordinarios van a estar allá en ese gran derramamiento pidiendo por su misericordia un nuevo Pentecostés. Mi pregunta, ¿hay camas para tanta gente? Porque van a caer muchos borrachos porque es un nuevo Pentecostés, un nuevo Espíritu Santo que el Señor va a derramar el domingo, Dios mediante. Así que motívense, todavía están a tiempo. No importa que usted no tenga el t-shirt, arranque para allá porque el Señor se va a derramar un nuevo Pentecostés. Y totalmente gratis, totalmente gratis porque el Señor lo ha dado todo gratis y gratis tenemos que seguir transmitiendo. Nosotros no somos más que portadores de su gracia. El padre Emiliano Tardif, el padre Benigno Juanes, fueron grandes líderes que formaron grandes líderes. Ahora te toca a ti, líder que te formaron uno de estos pilares o líderes que de alguna manera u otra conociste al Señor en la renovación carismática, poder ahora seguir evangelizando, evangelizando y formando nuevos líderes. Necesitamos más líderes para el reino de Dios. Hay que recordar, hay que recordar, República Dominicana esperó 33 años para tener esta fiesta y estamos hablando 50 años de la renovación católica carismática al servicio de la Iglesia movido por el Espíritu de Dios. Caramba, esa fiesta hermano, usted no se la puede perder. No, no, no hay forma. Estamos en Ecla, pero viene más. Viene más. Estamos en Ecla, pero viene más. Y además de eso, me llama mucho la atención del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos juntos en el mismo lugar. Que así sea de verdad y sobre todo que no solo para los carismáticos, también los que están viendo el programa pueden motivarse salesianos, jesuitas, no importa. Somos carismáticos, pero somos una misma iglesia. Así que motívense para que cojan para allá. La iglesia católica es una sola. Nosotros somos una corriente de gracia y una renovación es lo que necesita la iglesia. Y por qué no movernos ahora que tanto necesita la República Dominicana y el mundo entero. Y por eso está Henry aquí. Henry, el dúo, no solamente Anthony y Jesús. El dúo que ustedes van a ver el domingo también, Dios mediante, es Selena y Henry Batista, Dios mediante, para glorificar al Señor. Tenemos que ir cómodos, ¿verdad que sí? Hay que ir cómodos. Alguien me preguntaba, ¿pero qué es lo que se va a hacer ahí? Dime, ¿por qué tanta bulla que Ecla? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que no se va a hacer en Ecla? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que no se va a hacer? Y si alguien le pregunta si es verdad que en la iglesia sí se goza, venga el domingo al Centro Olímpico tempranito en la mañana, 5 de la mañana. Muchas sorpresas. Miren, muchas sorpresas también. Estará presidida también nuestra Eucaristía en el cierre por el arzobispo Francisco Osoria. Muchas sorpresas. Artistas también. Artistas de verdad que a nivel católico que se van a sorprender lo que le tienen. Un opening bellísimo. Y sobre todo, aparte de los artistas, el Espíritu Santo se va a derramar grandemente ese día. Sobre todo mucho Espíritu Santo, eh. Amén. Vengan y vuelvo y se lo repito a pie, en burro, en caballo, en tren y en avión. Henry, Henry, ya no podemos decir como la canción que le compuso Wilming a Wilming Mejía a Alba Pantaleón, rumbo a Ecla. Es que ya estamos en el Ecla. Estamos en el Ecla. Amén. Bendito sea el Señor. Es una gran alegría definitivamente. Y si me preguntan qué nosotros venimos a hacer a República Dominicana, venimos a ser testigos de que Cristo está vivo y lleno de poder. Aleluya. Amén. 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 Erika, dime cómo está tu zona. Bueno, mi zona está súper activa. De allá vienen muchísimas guaguas. Yo sé que toda esa gente hermosa de mi zona va a estar por allá. Y emocionado, ¿cómo está emocionado? Imagínate. Richard, dime la de las redes. Dime de las redes. Las redes sociales están cogiendo fuego, señores. Pero Luis, hay que... Perdón, Damián. Si usted siente su celular un poco caliente, revise las redes sociales. Está cogiendo fuego ahora mismo. Luis, los hermanos que están compartiendo su experiencia, ¿le han pasado bien? ¿Cómo se han sentido? ¿Alguien que le pase un micrófono? También de radio y más nada. Sí, mi hermano. Mi nombre es Leonor Batista. Soy la esposa de Henry. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vino con su mochilita. Y la verdad es que yo estoy encendida. He visto el poder de Dios derramarse en medio de sus líderes. He visto cómo el Señor está tocando a muchas personas que vivieron cansadas. Cuando uno tiene un evento, uno mira a las personas cuando entran. Hay personas que se veían aburridas, cansadas, como que no estaban ubicadas. Y de repente, si usted hubiera ido a esa misa que acaba de terminar, la gente estaba encendida, la gente estaba alegre, bailando. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y yo te invito, hermano, que estés en sintonía. No te quedes viendo la televisión. No te quedes ahí sentado, dejando que otro goce por ti. Yo te invito a que vengas a gozarte en el ECA 2016. No, 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 no. Pero de verdad que es esposa de gente. No hay duda. Yo soy Ramón Fernández, también vengo de allá. Tenía ocho años que no venía a mi país. Y vine a gozármelo. A gozármelo con el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que estamos en un momento importante. El Palacio de los Deportes de Santo Domingo se va a convertir en una gran estación de combustible. Amén. Y esa gran estación de combustible, como decía Monseñor Luis Morao ayer, es para que todos recarguemos. Como dice San Pablo, para que todos reavivemos el don de Dios que ya recibimos en el bautismo. Así que sigamos animados en el ECLA. Amén, amén, amén. Recuerden, el que acaba de sintonizar es este domingo, domingo 16. Desde las 7 de la mañana usted puede estar allá, Palacio de los Deportes, ECLA de Oro 2016. Yo quiero que aquí Henry nos diga cómo está la zona oriental. La zona oriental sur está rumbo al ECLA, muy alegre y muy encendida en el Espíritu Santo. El 16 de mayo fue la fiesta de la democracia donde votamos. Este 16 de octubre es la fiesta de la Iglesia Católica. Así que hermano y hermana, rumbo al ECLA, no te quedes. Amén, amén. Para seguir gozándonos en el Señor, estamos alegres, estamos en el ECLA, estamos felices. Pero necesitamos continuar con esa llama encendida. ¿Tú sabes por qué vamos a continuar? Porque viene más, viene más Espíritu Santo. Amén. Amén. Estoy lleno de alegría, el ECLA ya llegó, la Iglesia renovada, el Espíritu se posó. Estoy lleno de alegría, el ECLA ya llegó, la Iglesia renovada, el Espíritu se posó. En la renovación, en la renovación, en la renovación, la fiesta ya empezó. En la renovación, en la renovación, en la renovación La fiesta ya empezó La fiesta del Espíritu Santo ¡Vámonos! Dios exista en la vega, estamos en el Eclat San Francisco y Puerto Plata, estamos en el Eclat Dios exista en la alta gracia, estamos en el Eclat La de Mahomonte Cristi, estamos en el Eclat Dios exista para ahora, estamos en el Eclat Y la de San Juan, estamos en el Eclat Dios exista en el Eclat, estamos en el Eclat San Pedro y Marcoris, estamos en el Eclat Y en las arquidiócesis de Santiago y Santo Domingo Estamos en el Eclat El Espíritu Santo empieza ya a soplar Porque Latinoamérica en el Eclat se va a gozar El Espíritu Santo empieza ya a soplar Porque Latinoamérica en el Eclat se va a gozar Brasil, Chile y Colombia, estamos en el Eclat Argentina, Bolivia y Panamá, estamos en el Eclat Guatemala y Canadá, estamos en el Eclat Cuba y Costa Rica, estamos en el Eclat Honduras, Nicaragua y Paraguay, estamos en el Eclat Ecuador y El Salvador, estamos en el Eclat Uruguay, Puerto Rico y Venezuela, estamos en el Eclat Belice y Dominicana, estamos en el Eclat México y Perú, estamos en el Eclat El Espíritu Santo empieza ya a soplar Porque Latinoamérica en el Eclat se va a gozar Encuentro carismático católico latinoamericano En el amor En el Señor En bendición En la visión Los carismáticos unidos, los carismáticos unidos, los carismáticos unidos Jamás serán vencidos Y la comunidad hispana de los Estados Unidos Estamos en el Eclat Gracias por ver el video